Y la aspirante a la Coordinación Nacional por la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, visitó la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, donde mantuvo un encuentro con militantes y simpatizantes. En su oportunidad, Claudia Sheinbaum destacó que el apoyo a los jóvenes es sólo el punto de arranque de la Gran Transformación, que comenzó en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuya consolidación es primordial para seguir fomentando programas sociales y políticas públicas con sentido de justicia social, destacando la necesidad de afianzar el gran cambio que vive México en la actualidad, gracias a los avances realizados por el Movimiento de Regeneración Nacional, recordando por lo que invitó a militantes y simpatizantes a trabajar en unidad a favor de la continuidad. Gracias. 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 Gracias.